En el episodio anterior del desafío con el mamo Puedo creer que no haya glúson Pueblo en la puta Amigo, no, ni tú puedes Chúpame un huevo Chúpame un huevo ¿Qué rollo? ¿Dónde andas? Mira, hijo de la chingada Hijo de la chingada, güey No mames, qué guapo me ve Hijo de su puta madre Mira Vamos a entrar al server de una vez, güey Antes de que pase más tiempo De hecho ya estoy aquí, ¿verdad? Qué tonto Pero pues sí, güey Vamos a darle lo que alcancemos No se preocupen, güey El que es verga es verga, ¿verdad? Pues sí, el día de hoy vamos a conseguir la netherite, güey Vamos a hacer la raid, güey, también A ver si alcanzamos a hacer alguna que otra cosa Pero lo principal es full netherite Y en cuanto tengamos el full netherite A la raid, güey Así que ya se la saben, ya se la saben, padres Ese va a ser el plan de hoy Déjenme pongo aquí la casita Hola, buenas tardes ¿Dónde hay hierro, güey? Voy a hacer picos de hierro Porque voy a buscar la netherite de una, güey O sea, no me vas a llevar, hijo de la chingada Pues es que no me dejaste terminar, güey Voy a ir y si quieren ir, pues vamos Tenemos siete stacks y medio de papel, güey Nada más sacamos cuero y libros Y ponemos a trabajar Oye, pero todavía nos tienen permitido tradear allá Es que hoy vi el stream del silver Y estaban haciendo la raid A lo mejor ya no nos quieren Hola, amigo Todavía nos quiere... ¿Nos permites usar los aldeanos? ¡A la verga! No, mami Ya me está cobrando el silver Por usar los aldeanos De su puta madre Juan, hay un desmadre con los cofres, eh Al rato organizamos O mañana Pero ahorita hay que conseguir la netherite Y la raid Sí, amigo Nada más yo De todo modo Soy bien envidioso A la verga Necesita que consiga Y le prometo usar a los aldeanos Y no dejar que nadie los use Va, bro Ojalá te Ya hay más cosas Arre Mi hermano Te quiero mucho Y ahí Te dejo Un regalo Oye, Juan ¿Qué va a hacer aquí al lado, güey? Aquí va a ser el cuarto de los cofres, güey Aquí todo lleno de cofres Y algo más que quepa ¿Qué están haciendo, percitas? Ya nos tenemos que ir, vamos Porque ya van a cerrar el silver Tenemos que ir Fuga, fuga, fuga Ya me voy Fuga, fuga Ay, ¿pa' dónde se fue el pendejo? Ahora, hijos de su puta madre Se van a quedar atrás, eh Aquí podemos farmear, güey Nada más es De irnos más para abajo Cuidado, estúpida Haz un... Haz un... Haz un... Sí, sí, sí Haz un water drop, güey Haz un water drop ¡Pendejos! Vámonos, güey, vámonos Pinche naco, nubo ¡Ay! Perdón, güey Es que les digo que ando un poco alterada Entonces Me vale verga la vida, hijo de su perra, güey No se preocupen No se preocupen La verdad me siento más nervioso ¿Saben cómo, güey? Traiendo a estos cabrones atrás No es mamada, güey Hijo de su puta madre Como que uno Como es el papá, güey Pues se siente preocupado, güey Ay ¡Ay! Don pendejo, don pendejo Ande Me voy a morir, güey 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 ¡Estúpido! ¡Ándele, ándele! Ya aquí cada quien Agárrese uno por la derecha Otro por la izquierda Y yo me voy a derecho Tres días después Más tardes, inútiles O sea, ya ahorita Ahorita vamos a hacer el raid Pues ¿Cuántos lingotes tienen? Uno Verga, güey ¿Y por qué nada más uno? Lo que se dio, güey Ahí está Bugatti, está Bugatti Pinches locos Hijos de la verga ¿Otra ruleta? ¡Chingas a tu madre, mierda! ¿Por qué dos ruletas en un puche rato a la verga? La lava Es afectada por el amplificador de daño O sea que ahora la lava hace un chingo más de daño Bueno, no sé cuánto, pero hace más daño, güey ¿Ahora sí necesitan resistencia al fuego? Sí Sí Mira esta culera, ¿verdad? Fire Aspect ¿De quién son esos aldeanos? Son de Noni, Silver Y no sé quién más, güey Sweetie Y no sé quién más ¡A la verga! Looting 3, güey Fire Aspect 2 Protección 4 Mending Infinidad Sí traen buenos aldeanos, ¿eh? ¿Dónde anda, cabrones? En la casa, en la casa, en la casa Vine aquí a los aldeanos Pero están Estresados, güey Tráganse un churro a la moto Para que se les salvecien Esto es así a la verga, no vale verga Eh, pico de netherite Vamos a ver pico y la espada de netherite Este mero Ya nada más me faltaría armarme una espada chida, güey Pero... Va a estar cabrón Para conseguir los niveles ¿Qué onda? No, pues... ¡Hola, verga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habló? ¡Hola, verga! Hola, ¿una foto, Juan? Sí, 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 foto Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú! ¿Y esto? ¿Quién, verga? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Es mi gato! ¡Es mi gato! ¡Es mi gato! ¡Déjalo, güey! ¿Hola? No, 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 no No, pásale, pásale Creo que estás bien setada, Juan, ya, eh Ahí va, ahí va Agarrando forma y ya, mira Ya nada más falta la espada Y el tótem No te pongas en el escudo Ah, sí Es que no tengo tótem ¿No? No Ah, cabrón ¿Eh? ¿Lo mío, Juan? ¿Mande? Muchas gracias, mi amor Una foto, una foto con tótem Una foto, una foto Vente, güey, vente Una foto, Silver También hiciste esto posible Listo, hermano Muchas gracias Que soy muy fan Oye, te trajo un regalo, amigo Silve Por dejarme usar tus aldeanos A ver Hola Bueno, a ver Eh, yo no te pedí eso, loco ¿Cómo? A ver ¿Me vas a regalar lo que prometimos o no, Juan? ¿Qué era, güey? En Edrai ¿Cuánto era? Continúemos disfrutando el stream Pues Ahí tengo Uno o dos lingotes No me acuerdo, güey No Qué culo, güey Qué culo Tienes dos lingotes de Edrai ¿Uno o dos? No me acuerdo Es más, ni me acuerdo si me sobran Déjame ver Mira, me sobran Tres scraps Y nada más El Silver se agüito Es que no me acordaba Ni qué Si me pidió un Edrai O no Porque según yo Ni me lo había pedido Me dice que Que consiga Y le prometo Usar a los aldeanos Y no dejar que nadie los use Ahorita Luego le consigue, güey Buenas tardes Buenas tardes Sí, Mario Con permiso Con permiso Ellos son mis Mis gatos O sea, te los presento Eres como yo Eres una persona Que te gusta ayudar Al resto de integrantes Claro, claro A veces, a veces no La verdad Otra foto en el portal Otra foto, otra foto Listo, listo Muchas gracias No Listo, bro Te agradezco toda la ayuda No, no, no Gracias a ti Ya, ya está Ya está Mañana nos vemos Te amo mucho Adiós Foto de lejos, güey Foto de lejos Hijo de su puta madre Las fotos son de mame No, güey Soy fan A ver, güey Ya estoy harto De que me digan culo Ven para acá, hijo de tu puta madre Creeper de mierda Vente, pendejo No, mame Ya ven Me pera la verga Hijo de su puta No, mame Me culie, güey Me culie, güey Ayuda, ayuda, ayuda Mira, güey Este cabrón Hasta regresó Con tu team También te cogieron Ya ves, ya ves Haciendo relaciones públicas Hermano Qué pedo, güey Explótame, explótame Hijo de tu puta madre No, ya ahorita Somos inmortales Pásale, pásale, hermano Juan, te voy a enseñar Algo para mí Muy importante, ¿vale? Que ha marcado algo Un antes y un después ¿Qué pasó? No es para ti Pero es para recordarte siempre Es mi pico de un sear Qué bonito está, amigo Ya te iba a decir, mi amor Es más, le voy a poner Le voy a poner al mío Tu nombre Oli Qué grande eres, Juan No, no, no Tú también, amigo Bueno, Juan Mañana estamos con Rey, ¿vale? Sí, 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 sí No me quiero ir Sin decir otra cosa ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Verga, 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 verga ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, muchachos? Aquí andamos, cotorreando Mi compa y yo Ya vete Estábamos platicando Ay, ya se fue, perdón Es que soy el rumi de otros tontos No te preocupes, me cae bien Me cae bien, no te preocupes Ha sido un placer Yo tengo el cintas Ojalá soñar contigo Ojalá Y mañana hacemos un raid juntito De la mano Y matamos a los aliados juntos de la mano, ¿vale? Sí, sí, sí Y al final nos besamos Y nos tomamos una foto Vente, vámonos a dormir Buenas noches Que sea lo que Dios quiera Nos vemos mañana Pero sí, amigos El día de hoy El pollo me acaba de decir Que va a entrar más noche Y el Mario TQ No sé dónde verganda ese güey Pero Pues al parecer Ahorita vamos a andar solos Así que Hay que andar con más cuidado todavía Porque Va a estar cabrón este pedo, güey A partir de ahora, güey Ya me voy a llevar Eh, curaciones de ¿Eh? Poción de curación Puta madre Hábalo bien, verga Ah, de hecho hoy, güey Hace rato le dije a mi amigo Silver Que empezó a stream Que él iba a conseguir su netherite, güey Ya me comprometí Así que Voy a ver si puedo conseguirla, güey ¿Verdad? Porque Para que no se agüite Para que no se agüite No, aparte sí Nos tiró buen paro, güey Lo de los libros Y toda esa verga Ve a Conoli Para la raid, mi amor No mames Es que ya me da miedo La raid, güey Ahora sí, cabrón ¿Qué tal si de la nada, güey Aparece un zombie mutante? ¿O cómo era? No me acuerdo Un zombie de esos Puedes a la verga Y atrás Y pum, hijo de su puta Madre volar Pues en sí El cambio ¡Pum! Te asusté ¿Por qué tienes esa armadura? Me asustaste Te pensaste que era ¿Un creeper o qué? Perro Hola, hola Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Por qué tienes esa armadura? Pues Ya ves uno que sí trabaja ¿Te sobra? Elaburaste, vaya Sí, claro No, no me sobra Es que sí está difícil conseguirla Pero Es que yo me voy ahora A intentar conseguir Yo también iba a conseguir Pero primero quiero conseguir Este niveles ¿Me dejas usar tu mesa Encontramientos? Claro, claro Ahí está en la casa Por eso que tengo Algunos picos de diamante Voy ahí y voy a ver lo que hago No, me ha dicho que eso Ni problema O sea, me ha dicho Que me aleje De donde el portal Que haga un túnel Y haga una bajada ¿A que sí, Aldo? Sí, sí, sí Es correcto ¿Ves? Es que yo necesito ese material Voy a estos chetados Yo no tengo nada En la nederita Mira, la nederita Allí te lo voy a poner Desde donde salgas De tu portal Cabas abajo A la capa 15 Y en la capa 15 Te pueden aplicar a un loco Haces un hoyo Así, un hoyote Aquí no ocupas llevar patrón Claro En el overworld Aquí es un hoyote Y te vas a encontrar En la nederita Ocupas cuatro bloques Para Para sacar un lingüero Hay un poquito de lag No sé por qué, amigos No sé Yo nunca había venido aquí Te lo juro De hecho, el death Me intentó trolear Pero al final Terminó siendo mi portal Al que me envió él A la verga No mames Sobre, güey Tírate un clavado No mames No, güey Contote Pinche gente culo Hijos de la chingada Le voy a ayudar Para que no se agüite Mi compa A ver si no me caigo Por buen ciudadano Hijo de su puta madre ¿Cómo hiciste eso, güey? ¿Estás loco? Estoy mamadísimo Hijo de su puta madre ¿Estás loco, Juan? Oye, ¿te gastaste un tótem? No, no, no Es con caída de pluma, hermano Ah, cabrón ¿A poco? ¿No te haces daño? Tengo caída de pluma Cuatro y no Las caídas hacen Mucho menos daño No mames Está bien alto, güey Aún así Sí, 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 sí Juan, yo voy a buscar Voy a buscar cuarzo de arriba Ah, va, va Por experiencia más que nada Dale, dale A ver si hoy después Nos topamos, loco Simón Igualmente, igualmente Con cuidado Dale, dale Yo vine más que nada De la netherite O sea, si encuentro netherite De toda madre Para darle al silver Por dejarme usar sus aldeanos Y de paso también por cuarzo Para reparar Pues todo, güey La verga O sea, repararlo Y también agarrar experiencia Porque No mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames Porque pues obviamente No me voy a morir nunca, güey Soy una verga, verdad Soy mejor Voy a salirme en este portal Porque Pues sí a la verga Ah, cabrón ¿Dónde ando a la verga? 1636 1636 1636 1636 1300 Su puta madre Ando hasta el culo No mames Ay, voy a tener que avanzar 2000 bloques, güey De la zeta Ah, mira lo de las hongovacas A la verga Voy a sacarle fotos A este A este Bioma, güey Por si en algún futuro Sirve de algo ¿Qué da? ¿Me dio un tótem? Mira, dropean tótemes a la verga Aprovecha el bug No digas estupideces, cabrón Me van a terminar baneando A ver, voy a preguntar por el Discord, güey Porque Se me hace muy raro ¿Hola? 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 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que Encontré un bioma de vacas De champiñón Y cada que mato a una Dropea un tótem ¿Es normal eso? Híjoles Por la skin Si no, pues yo me pongo ya A formar tótemes Para toda la vida Pues mientras tanto No use eso, porfa Y ahorita Podemos saber qué es O sea, entonces No sigo sacando tótemes No, no, no Pero ¿Y los siete que saquemos los quedo? ¿O los tiro? No, mejor bótelos, porfa Tíralos, porfa Está bien, hermano Sí, güey, sí Obviamente Desde que me dropeé Un puto tótem No, mames Es un bug Obviamente, güey El que encuentre la isla Champivaca Ya ganó el juego Qué verga Mira, güey Todavía siguen dando Ítems Digo, esa madre Pero yo siento que Esos sí hacen Un chingo de ruido Ahí estaba Cuando reinició ¡Ah! Güey, verga ¿Qué les pasa, güey? ¿Quién habrá sido El graciosito Hijo de la chingada? Verga, güey Hay otras formas de decir Ya vete de aquí, cabrón ¿Qué fue eso? ¿Revió en alguien? ¡Uy, uy! Vamos para el cantón ¿Qué pedo, pinche idiota? ¿Qué pasó, estúpida? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde andas, güey? A la verga, güey ¿Le quebraste a la muerte o qué? Así es Le metí el chile ¿Qué andas haciendo, güey? ¿Qué vas a hacer o qué? Nada, güey Pues estoy viendo aquí Como de abrigo Juntos, güey Y anda a ver cómo está el pedo De la situación Qué espantito Hola, Mario Hola, Juan Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Una foto Una foto Una foto Una foto ¿Cuántas fotos de Juan? Yo también, yo también ¿Cómo se tomó fotos? Mucho más ¿Qué gusto, amigos? Músculo F2 Un saludo también Un saludo Ponte a farmear Ponte a hacer algo, mierda Se te oye bien culero, güey ¿Qué te está pasando? Hola, Juan ¿Una foto, bro? Sí, sí, sí Foto, foto Listo, bro Tengo que ir a conseguir Mucha madera Para salvar a Lucasta ¿Vale? Sí, sí, sí Dale, dale Miren, ya sé Qué vamos a hacer, güey Voy a llevarle su lingote Al silver Y de una vez Voy a llevarme cosas Para tradear Listo No, mames Qué diferencia Mira, sí hacen Bonita diferencia, eh La verdad Ahorita voy a presumir Por todo el server Mi badaña, güey Al chile no me importa ¿Reviven al Charlie Chat? Aún no Pero ahorita Es más Voy a ir de una vez Al Nether, güey Para ayudar con la farmea Del Netherite Y comprarle al marrano El kit de revisión Para traer al Charlie, güey Porque quieras o no Pues ya entre más Obviamente es más farmeada Y puede que nos vaya mejor ¿Con quién más, güey? ¿Está? ¿Está también Juan? ¿Qué pasó, mi amor? Ey, ey Habla, Juan ¿Qué onda, Juan? ¿Te lo muestras o qué? ¿Te muestras o qué? Sí, 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 sí Toma, mi amor ¿Qué, güey? ¿Qué onda? ¿Y esta mamá qué? ¿Necesitaba cuatro, güey? Estás loco, cabrón Estás viendo que uno Me costó un día entero Pinche culero, güey No seas mamón, güey No, y luego hace rato Fui a suar a tus aldeanos Y me dijeron Lárgate de aquí a la verga Estamos reviviendo un compa No, güey Y no pude usarlo, güey No, güey Ayer invitándose hasta el Yelty Y la raza estaba usando Y yo te eché Te hice el paro, güey ¿Cómo? ¿Cuál Yelty, cabrón? No sé, güey Pero así va a ser de mamón, güey Así va a ser mamón Tranquilo, tranquilo, hermano No, aquí rompemos amistad No hay pedo, güey No hay pedo Pues nos vamos a la madre si quieres No, no, no Quédate tú pinches mamado No, güey Ahorita voy a Voy a A los pinches Al día no sé Ya ni me los tocan nunca Ya vete con las otras razas, güey Al chile Voy al nether Voy al nether Espérate Puta madre Espérate Que voy al pinche nether Mierda Tenemos que conseguir cuatro de nether Y tú estás chingando con tres más No mames, hermano Dame chance Apagos sin intereses Sin intereses No, no, no Pues la mame Está todo pinche chetado Porque está usando los pinches Aldeano culero Y no quieres ni decir las putas Gracias, mamón Bien, verguitas tú, ¿o qué? Gracias Eh, pinche gracias Por el culero ya me voy, güey Ahí estamos Ahí luego te mando más, güey Por ya chévere Es que yo me voy a morir, pendejo Si yo no estoy como tú ahorita, güey Pues voy a ponerte esa pieza, culera Póntela en la pechera Bueno Vámonos, güey Y dame tus pinches mamás también Yo te voy a hacer esa madre ¿Cómo? Eh, güey Al chile, Juan Tiene, me paro, güey Por ti, mañana por mí, güey Yo te voy a dar a iron cuando necesites, güey Hijo de tu pinche madre, ¿verdad? Mira, amigo, ya me voy, güey Yo también ya me voy, güey ¿A dónde iba yo a la verga? Ya se me olvidó, güey Ah, a buscarme, güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo más, hombre? ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Una deuda con la sociedad más tarde Pide la foto Dame los pinotes Ya la estoy quemando O bueno, llénalos ahí, llénalos ahí los datos Y yo los pongo Ya te cargó la vera, Juan Órale, puto Pega No, pédate Oye, amigo, Dede Hace rato reporté un bug Y casi me mataban por reportarlo, ¿eh? ¿Quién casi te mata por reportarlo? Pues el pinche admin Se puso invisible Y me expandió un chingo de aldeanos El hijo de su puta madre Me echaste que revese Neptuno Y ahorita te vamos a hacer Ok, Juan Vas a poner en el cofre este La merca Ah, ya la trae aquí al patrón No, pues muchas gracias, hermanitos Va, 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 va Venga, amor, vente Vamos a ver Voy Su verga, su verga, su verga El amplificador de daño ha cambiado por 3 La resistencia de los mobs se ha incrementado a 40% Pues qué, güey Van a llegar a resistencia al 100% Y ya no vamos a poder matarlos O qué, verga Hijo de su puta madre Oye, Tuntum ¿Nos podemos tomar una foto? Claro, claro Echátela a la verga Ese pintote que hay pedo, güey Ah, perdón, perdón Lo traigo erecta Hombre, me espantaste Al alma va a violar Me va a saludar, güey, pedo Listo, listo Muchas gracias, hermano Soy muy fan De nada Un gustazo, güey, contame Ay, no tiene nada que hacer Ay, cabrón Qué onda, qué onda Este, venimos a revivir a un compañero Coloquen los ingredientes aquí ¿A quién quieres revivir? Eh, le dicen el Charlie Pero también lo conocen como el babo Híjole Bueno, Juan, qué vas a hacer Pues es que estaba viendo si esperara a mi otro amigo Para que lo reviviera y la gastara él Pero el pendejo está perdido El idiota estúpido Bueno, para nada Los otros ¿Tienes otro amigo, Mario? Sí Joder Ya cambié el método Oye, pero también el chat me está metiendo presión Creo que me voy a suicidar mejor No, Juan, no No, no, no Oye, güey No puedo salir, güey Si quieres, revívelo, cabrón De plano no puedes salir No, es que estoy abajo de lava, güey No, no encuentro el camino para regresar, güey Joder, tío No sé, que salgo, salgo, güey Pero la neta no sé cuánto pueda encontrar una pinche salida Eh, tranquilo Perdón, perdón Tengo mucha presión en mi cabeza Ay, no, güey Puras pendejadas, cabrón Juan, ¿qué vas a hacer? ¿Ya saliste? Ya, creo que ya encontré Ya, 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 ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Espera, eres el famoso caballo Juan ¿Cómo? Eres el caballo Juan No diga mamadas, ojo baboso Ya viene, ya viene mi compañero No se desesperen, no se peleen Dale, dale Vamos a fumar mota Juan, que sepas que es la última vez que te acompaño a revivir a alguien, tío Ya sé, ya, no, y es la última vez que revivo, ya estoy harto No, es que no te revivo Su amigo viene por acá Literalmente va a ser la última vez que revives a alguien Una, una pregunta es Bueno, una pregunta no, un aviso Su amigo viene por, subiendo por acá Le pueden decir que está bien más perdido que no se viene No está, no le veo Es especial Es que si es, eh, como dijo el ojo, es especial, tiene problemas en la mente Este cabrón sí está mal, eh, muy mal de la cabeza está mi compadre Oye, y solo para que quede el dato, ojo, lo va a revivir a él, eh Mi revivición todavía la tengo, hermano Es que no es libre Mario, no me pudo creer que has sido por aquí, tío ¿Qué te pasa es la cabeza? Toma, güey, agarra esa madre, agarra eso, agarra eso ¿Cuál, güey? Esto que está aquí Acaba en la puta, güey ¿Lo pusieron en anuncios? No puede ser, hermano No tiene que hacer todos, cabrón Ya estoy harto Amigo, ole ¿Qué pasa? Ven, 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 una foto, una foto ¿Con el ojo? Con el ojo ¿Ojo? La vez que estuve en una puta hora para revivir a alguien Así le voy a poner a la foto Ya, pero llevamos una hora aquí sin hacer nada, tío ¿Ya está? Ya, 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 ya Por favor La puta madre, guacho Ahí está, ya, nomás que sigo en la mina, güey ¿Y esta? ¿Bavo? Ay, Dios, chistía ¿Bavo? Han pasado 84 años Han pasado 84 años Bienvenido a la vida Hola, amigo Bienvenido No tiene cliente Ha sido la hora Más bien gastada Claro que sí No te escucho ni verga Después de una hora esperando No tiene ni sala de cliente Hola, pinche mudo Hijo de la chingada Ponte verga Ponte verga Oye, que en Discord te ayudan, güey Bueno, yo ya me retiro Por fin, vea Ya me puedo retirar a la verga de aquí Nos vemos Viene a su madre Los odio La peor puta hora de mi vida, eh Gracias ¡Puta madre, espérate!